Hablemos claro. La ley prohíbe a Pemex contratar empresas en México para construir y operar las refinerías que produzcan aquí la gasolina que consumimos. Mandamos el petróleo a Texas o a la India y desde allá traemos la gasolina. Nuestro petróleo da trabajo a miles de personas en aquellos lugares en vez de dárselo a mexicanos. Si la ley impide crear esos empleos aquí en México, hay que cambiarla. Debemos apoyar la reforma de Pemex que propone el presidente. Con la reforma de Pemex ganamos todos.